Hola, hoy vamos a continuar con los hallazgos de análisis. Bueno, una vez que ya aplicaste tu instrumento de medición, ya sea cuantitativo, cualitativo o ambos, ya que realizaste las pruebas piloto y que ya hiciste la aplicación completa, y que ambas partes decidamos dar por terminado el levantamiento de información, tenemos que proceder a la redacción de los hallazgos a los que estás llegando, ¿ok? Esta sección de hallazgos tiene que describir de manera muy clara qué es lo que encontraste en tu estudio. Por ejemplo, esto que estás viendo en la pantalla son los hallazgos de un estudio que utilizó metodología cuantitativa. Bueno, entonces, aquí explica el autor que se realizaron dos pruebas pilotos para validar la validez de los instrumentos que se aplicaron, cómo ocurrió la primer prueba piloto, ¿no? Cosa muy importante, dice aquí Apéndice 2. Esto es importante por lo siguiente. En el cuerpo del documento, en el caso de Quanti principalmente, que con base en el software estadístico que utilicemos, se generan tablas o resultados de salida de este software, es muy importante mencionar que en el cuerpo del documento solo se queda la información muy relevante, es decir, las tablas de correlaciones de Kendall, de Spearman, que son salidas de SPSS o las tablas de Alfa de Cronbach o de las rotaciones convergentes y discriminantes, que ya platicaremos en su momento de qué van, no se ponen en el cuerpo. Aquí solamente se ponen redactado en qué consistió, ¿sí? Y en anexos ya se pone todo el detalle de cuáles son esas tablas, cuántas pruebas piloto hiciste. Por ejemplo, si fueron, en este caso, dos pruebas piloto, el alumno tiene entonces dos anexos, un anexo de tablas para toda la prueba piloto 1 y un anexo de tablas para toda la prueba piloto 2, ¿ok? Entonces, aquí en el cuerpo pues explica a cuántas personas se les aplicó en esta primer prueba piloto, cuánto duró la aplicación de esta encuesta, ¿no? Las secciones que tenía este cuestionario, ¿sí? Y los hallazgos que resultan, ¿no? O sea, pero igual redactado, ¿no? De ahí, con base en estos comentarios que el autor comparte, se hacen mejoras el cuestionario y aplica la segunda prueba piloto, ¿ok? Y aquí se aplicó a cuántos individuos, qué cambios tuvieron las secciones, ¿no? Otra vez, qué hallazgos y se vuelve mejor el instrumento. En este caso, el alumno hizo dos pruebas piloto y una prueba final. Pregunta normal, oye, ¿cuántas pruebas piloto hago? Las que sean necesarias. Normalmente en maestrías son dos o tres, ¿sí? ¿Cómo hago para que cada prueba piloto sea mejor? Bueno, analizando los resultados estadísticos y mejorando, por ejemplo, la redacción de las preguntas, mejorando la claridad en los conceptos que estás manejando. No hay ni un mínimo ni máximo de pruebas piloto. Lo mínimo indispensable es uno para ver cómo están tus encuestados entendiendo la prueba piloto, pero pueden ser dos, tres, o sea, tengo casos en los cuales se han hecho once pruebas piloto. Pero, ojo, no tiene nada que ver con que hayas hecho mal tu instrumento o que lo que no se haya hecho un esfuerzo por hacerlo con calidad desde la primera vez. El punto es que, aunque se haga muy bien, con base en los resultados estadísticos de las diversas pruebas que aplicamos, la propia matemática te va diciendo que tienes que hacer correcciones. ¿Cuándo se acaban esas correcciones? Cuando la matemática, con base en los parámetros explicados, te indica que ya puedes quedarte allí. ¿Ok? Eso lo vemos más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso llega su prueba final, explica cuántas personas se les aplicaron, cuántas pasaron las preguntas filtro, ¿no? Y ya da indicadores de cuántos fueron mujeres, cuántos fueron hombres, ¿no? Da un poco de demografía de los encuestados. Y finalmente, va a presentar aquí, ya, por ejemplo, en el caso de Cuanti, nivel de significancia, estos son los resultados de la rotación convergente y discriminante, presenta los resultados del alfa de Cronbach, ¿sí? Entonces, aquí en hallazgos de análisis es bien, bien importante que en tres cuartillas le platiques a tu lector qué encontraste, ¿sí? Y qué encontraste, entiéndase relacionado con las variables que utilizaste para tu estudio. O sea, por ejemplo, retomando el tema de satisfacción en destinos turísticos. Bueno, vamos a suponer que tú, como variables independientes que inciden a la satisfacción, dijiste que es el precio, que es la calidad de la atención del destino y que es la variedad de atracciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de estudios cuantitativos, pues, te va, vamos a suponer que te arroja que lo más importante es que haya mucha variedad de atracciones, ¿no? Entonces, tú en esta sección de hallazgos de análisis tienes que redactar que con base en la correlación o con base en el análisis de confiabilidad se plantea que la variable que más va a incidir en la satisfacción es esta variedad de atracciones en el destino turístico, ¿sí? O sea, todo enfocado otra vez a tu tesis, a tu modelo inicial, ¿ok? Por acá tengo otros ejemplos de análisis cualitativo, ¿vale? En este caso, que es el caso de cine, que ya tienes ahí en los recursos de revisión, por ejemplo, en los hallazgos de análisis, cuando se aplican entrevistas a profundidad, en la sección de anexos se redactan todas, así punto y coma de cada entrevista, pero en la sección, y eso está en anexos, ¿no? Y en la sección de hallazgos tú vas a redactar, por ejemplo, en este caso que entrevistó a 10 personas este estudiante con roles muy similares, entonces se retoman solamente las preguntas más importantes y aquellas que claramente le van a incidir en la toma de decisiones de lo que está buscando solucionar en su estudio, ¿no? Entonces, aquí, si observas, tiene las preguntas más importantes, que en este caso es cuál es el factor más importante para la carrera de un cineasta en México, ya que, pues, pone versatilidad, relaciones personales, subrayamos lo más importante. ¡Ojo! En el anexo va la entrevista transcrita completa y eso puede tomar dos, tres, cinco cuartillas, ¿sí? Depende de qué tan extensa fue tu entrevista a profundidad. En la sección de hallazgos va un extracto súper conciso, muy concreto de qué te respondieron, porque en el hallazgo de análisis solamente es para que te permita ver qué te dijeron tus entrevistados a profundidad y con base en eso tú puedes llegar a una conclusión. Observa lo siguiente, por ejemplo, mismo caso, otro entrevistado, igual, se seleccionan los, o sea, se ponen respuestas cortas y se seleccionan los conceptos más importantes. Te pongo otro ejemplo. En el caso de Deezer, que es el de la música, de streaming, bueno, aquí la autora primero nos pone los resultados de sus hallazgos cualitativos y mira, en este caso ella entrevista, platico un poco de cómo fue esa aplicación del estudio cualitativo, o sea, nos dice, fueron tres entrevistas a profundidad, aplicadas a expertos, ¿no? Las conclusiones principales, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso tiene a sus tres entrevistados, que son Alejandro Andrade, el director de la empresa que está estudiando, Ariete Bull, que es el gerente de una de las, digamos, de las marcas que tienen vínculo con la empresa que están estudiando y, bueno, otra empresa interesada, ¿no? Entonces aquí lo interesante es no solamente poner la tabla con el extracto de lo más importante, sino que además tú tienes que redactar a qué están llegando. Te pongo un ejemplo. En este caso, estatus del mercado de servicios de streaming de música en México, los tres dan su opinión y la autora está redactando. O sea, un párrafo donde dice el valor agregado a los servicios de streaming, ¿no? Compara, integra, hace que se cohesionen los diferentes puntos de vista, ¿sí? Existe otro caso que también está en los recursos en el cual una persona entrevista a diferentes expertos de branding personal. En este caso, las 10 personas tienen el mismo rol dentro de la empresa. Entonces ellos brindan la opinión y la autora al final de las tablas redacta a qué está llegando con base en este análisis del discurso, ¿ok? Y bueno, en este mismo estudio de Deezer, en la parte cuantitativa, la autora pues explica igual cómo fue su primer prueba piloto, cuántas personas participaron, los hallazgos y con base en estos hallazgos, cómo mejora para su segunda prueba piloto. Dice, se aplicó a 56 personas, los hallazgos que se hicieron, los cambios que hace el instrumento y ya el modelo final, la aplicación de prueba final que se aplicó a tantas personas y bueno, con estos hallazgos, aquí ya presenta un poquito de principales gráficas, ¿ok? Entonces, en los hallazgos de análisis tienes que ser, imagina que tú estás platicándole a una persona que no ha visto nada de tu estudio, que no sabe nada, le tienes que decir qué encontraste, qué variables son importantes, por qué son importantes, a qué conclusiones llegan los diferentes expertos que entrevistaste en tu estudio, si es que fue cualitativo o en el caso de cuantitativo, qué resultados te están arrojando, las correlaciones, el análisis de confiabilidad, las pruebas de reconvergencia y discriminación o un modelo de ecuaciones estructurales o a qué llegaste con tu modelo de regresión multivariada. Redactado y todo aquello que son tablas o gráficas de soporte va en anexos. Muchas gracias. Gracias.